La retinopatía diabética es la manifestación de la diabetes en los ojos. Todo diabético corre el riesgo de sufrir retinopatía diabética. En sus primeras etapas, esta condición apenas si presenta síntomas visuales, pero sin una detección y un tratamiento precoces, puede dañar permanentemente la retina. Si no se detecta en forma temprana, esta condición puede producir síntomas que afectan la vista, como una ligera borrosidad de la visión, de cerca o de lejos, la imagen de cuerpos flotantes e incluso la pérdida repentina de la visión. Si no se maneja de forma adecuada, puede provocar pérdida grave de la visión e incluso ceguera. El cirujano ocular no puede revertir el daño causado por la retinopatía diabética, pero si la condición se detecta a tiempo, hay tratamientos modernos que pueden ayudar a detener su avance y a impedir una mayor pérdida de la vista. Es fundamental que los diabéticos se sometan a exámenes periódicos, incluso si aún no han notado ningún síntoma. Si un paciente observa cualquier cambio importante en su visión, debe acudir de inmediato al oftalmólogo, incluso si se ha sometido a un examen hace poco tiempo. Existen dos tipos de retinopatía diabética, la retinopatía diabética no proliferativa y la retinopatía diabética proliferativa. Como se acaba de mencionar, una de las formas de la retinopatía diabética es la no proliferativa, o también llamada RDNP. La retinopatía diabética no proliferativa ocurre cuando la diabetes o alto contenido de azúcar en la sangre daña los vasos sanguíneos pequeños de la retina, que empiezan a perder fluido y sangre, con lo cual la retina se va engrosando o hinchando. Con el tiempo, la hinchazón o edema de la retina engrosa la retina y vuelve borrosa la visión. El otro tipo de retinopatía diabética es la retinopatía diabética proliferativa o RDP. Esta ocurre cuando unos vasos nuevos y frágiles crecen en forma normal saliendo de la retina y penetrando en el humo arbítrio. Esto puede provocar sangrado intraocular, cicatrices en la retina y contracción del humo arbítrio, lo que a su vez puede causar un desprendimiento de la retina. La retinopatía diabética proliferativa puede causar problemas de visión e incluso llegar hasta la ceguera. Se debe tratar lo antes posible. Ahora, vamos a ver cuáles son los tratamientos para la retinopatía diabética. Cuéntenos, doctor. En la mayoría de casos de retinopatía diabética no proliferativa, el mejor tratamiento es el control adecuado de la diabetes y de las cifras de azúcar por medio de la atención de un médico endocrinólogo experto en diabetes. Una opción para tratar los casos leves de retinopatía diabética proliferativa es la panfotocoagulación retiniana por medio de láser. Con un láser, el médico trata la periferia de la retina, donde los cambios debidos a la diabetes se encuentran. La mácula, que es responsable de la mayor parte de nuestra visión, especialmente la visión central, no es tratada con el láser. El procedimiento provoca la contracción y la cicatrización de los vasos sanguíneos anormales e impide el crecimiento de nuevos vasos. Sin embargo, puede ser necesaria más de una aplicación del tratamiento. Tras el procedimiento, la visión lateral puede disminuir un poco y también puede reducirse levemente la visión nocturna. Es posible que la visión central esté borrosa durante algunas semanas, pero esto siempre mejora. Hay que recordar que la diabetes sigue afectando la vista y si no se trata de manera oportuna, puede producir ceguera. Es importante ir periódicamente al oftalmólogo. Con una detección precoz y con las modernas opciones de tratamiento, la amenaza de pérdida de la visión por retinopatía diabética proliferativa es hoy mucho menor que antes. Para los casos moderados de retinopatía diabética proliferativa utilizamos la terapia antiangiogénica por medio de inyecciones intravítreas. Estas nuevas terapias actúan directamente en la retina y ayudan a mejorar los sangrados intraoculares leves y a resolver adecuadamente la hinchazón o edema de la retina que es la principal causante de la pérdida visual en estos pacientes. Esto se traduce en una mejoría visual por parte del paciente. Para los casos severos de retinopatía diabética proliferativa en los cuales hay hemorragias dentro del ojo y desprendimiento de retina realizamos un procedimiento llamado vitrectomía en el cual por medio de un pequeño dispositivo retiramos el humor vitrio y lo reemplazamos por agua o gas. Esto hace que el paciente recupere su visión al retirar el sangrado y reaplicar nuevamente la retina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!